Mejores son tres en la cocina, les trae paso a paso receta para dos panes medianos, desde cero hasta el horno. Para ello necesitaremos... Mezcla 250 gramos de harina, una cucharada de azúcar, una cucharada de levadura, media taza de agua tibia, un huevo, y dos cucharadas de mantequilla sin derretir. Para la receta de estos panes se realizó de forma manual. Mezclamos hasta formar una masa suave y elástica. Si vemos que la masa está muy seca, agregamos un poco más de agua tibia. Y si está muy húmeda, agrega un poco más de harina. ¡Gracias! ¡Gracias! Debemos mezclar lo suficiente hasta formar una masa suave y elástica. De esta forma nuestros panes quedarán suaves y esponjosos. Llevamos la masa a una mesa de trabajo de esta forma y en esta versión de este pan de queso queremos mostrar el paso a paso, los trucos para que quede dorado y esponjoso. En el proceso de amasado duramos unos 10 minutos. De esta manera queda la masa suave y elástica para nuestros panes de queso. Coloca la masa en un recipiente engrasado, lo cubres y deja reposar en un lugar cálido durante una hora o hasta que doble su tamaño. Pasada la hora desgasifica la masa y divide en dos partes iguales para formar los panes de queso. Ya extendida la masa para armar los panes, juntamos con mantequilla y cubrimos con el queso rallado. Si quieres que los panes tengan un sabor más intenso, puedes agregar un poco de ajo en polvo o hierbas frescas a la masa. Puedes usar cualquier tipo de queso que te guste, parmesano, gouda, mozarella. Damos forma a nuestro pan de queso, envolvemos y sellamos. Importante realizarle el pliegue o corte que se hace en la superficie del pan. De esta manera finalizamos el proceso de fermentación y en el momento de el horneado, esta forma se facilita su cocción. Barnizar los panes con el huevo batido y cubrir con más queso rallado. Hornear durante 20 a 25 minutos o hasta que veamos que los panes estén dorados y esponjosos. Y miren que deliciosos, pan de queso, un clásico que nunca falla. Prepara tus papilas gustativas y buen provecho.